Joven apasionado por el liderazgo, la música y en ayudar a las personas a sacar su máximo potencial. Es escritor, speaker, networker y empresario. Ha transformado su pasión por el liderazgo en una herramienta poderosa para ayudar a otros a descubrir su grandeza. Su compromiso es un testimonio de que con esfuerzo y determinación se pueden alcanzar metas extraordinarias. Recibamos a nuestro diamante royal, Juan Pablo Restrepo. Bueno, a los que están desde ya mirando si esto funciona, les quiero transmitir hoy algo muy importante. Y es que es una plataforma poderosísima para emprender, muy apalancada. Es un vehículo veloz y eficaz hacia la riqueza, pero igual usted va a tener que ganarse su lugar. Y esa es la mala noticia para la mayoría de la gente. Y es algo que muchas personas nunca entienden en su vida. Se la pasan buscando afuera, en diferentes plataformas, en diferentes oportunidades, en diferentes vehículos, en diferentes empleos. ¿Dónde van a salir adelante? Y en ninguno salen adelante. Pasa como lo que le pasaba al amigo del diamante William, que ha hecho no sé cuántas redes de mercadeo. Y en ninguna tiene resultados. Y usted hoy llegó posiblemente a la mejor plataforma para emprender apalancado en América Latina. Una plataforma en la que usted puede ver evidencia real de vidas transformadas. Que puede ver la inversión de la compañía, que no toca hablar estupideces alrededor de lo que tenemos en las manos, sino que hay evidencia real. Pero usted igual va a tener que ganarse su lugar. Va a tener que tomar cartas en el asunto para demostrar que usted es un buen jugador. Así que hoy vas a pensar en qué, ganarte tu lugar. ¿Quién se quiere ganar su lugar en la vida? Entonces empecemos a hacer reflexiones sencillas. ¿Será que ganarse un lugar privilegiado en cualquier campo de la vida es fácil o difícil? En mi familia somos, yo tengo, o sea, somos siete. Seis hermanos en mi casa de base. Un hermano mayor que lo conocí ya cuando yo era adulto. De un hijo que tuvo mi papá antes del matrimonio y no nos enteró hasta hace 15 años. Pero entre los siete, ¿será que es fácil uno ser el favorito de la casa? ¿Será que es fácil que los padres le den ese lugar como el hijo que más quieren y el honrado? ¿Será que es fácil? Hay que competir contra esos otros seis, ¿sí o no? Significa que si usted quiere tener el lugar del más amado de sus papás, tiene que ganarse el lugar. ¿Quiénes acá tienen o han tenido un empleo? Cojamos una empresa que emplee 50 mil personas. Por ejemplo, Ecopetrol, más de 50 mil entre empleos directos e indirectos. ¿Cuántos se ganan el mínimo de la empresa? Es más, ¿cuántos se ganan menos del mínimo de la empresa porque son contratistas y no están vinculados directamente? Me atrevería a decir que entre los que se ganan el mínimo y menos del mínimo de la empresa, están por el orden de 49 mil. Que se ganen entre 2 y 4, 500. Entre 4 y 8, salarios mínimos, 300. Entre 8 y 12, 100. Más de 80 millones de pesos. ¿Alguien sabe cuántos? Presidente. Entonces, ¿ganarse el lugar es fácil o difícil? Los chicos dicen desde que son muy jóvenes, qué rico ser cantante, qué rico ser actriz, qué rico ser un futbolista de élite y tener una vida como la de Cristiano Ronaldo. Hoy en día dicen, qué rico ser youtuber. Imagínese uno teniendo la calidad de vida de MrBeast. 250 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Deben ser más en este momento. Fue la última vez que miré, pero eso me han crecido demasiado. Adivine por cada MrBeast cuántos millones de youtubers de pacotilla hay. Millones. ¿Cuántos llegan a ser Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos llegan a ser Karol G? ¿Cuántas chicas cantando? ¿Cuántas Karol G? ¿Cuántos llegan a ser actores o actrices de élite en Hollywood? Les hago una pregunta. ¿Ganarse un lugar en la vida es fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Fácil. Y les quiero citar eso porque la gente llega a nuestro proyecto empresarial y ven toda la información que les entregamos a Apalancamiento. Una empresa que invierte en el país, que tienen activo fijo, muchísimo dinero. Un equipo corporativo espectacular, un soporte increíble que te pone ya mercado en 15 países de América donde puedes operar, donde están los registros de los productos. Donde todo el estructural del negocio está resuelto para que tú nada más salgas a construir mercado, a hacerte millonario, a construir libertad, a materializar los sueños de tu familia. Todo está listo. Es como que usted tenga en sus manos la mejor herramienta para construir riqueza. Pero igual usted tiene que ganarse su lugar. Y ese es el pequeño problema. Que la gente sigue buscando cuál es el lugar en el que con solo pasar la tarjeta de crédito, comprar un paquete empresarial y emprender. Millonario. Y te quiero dar hoy un consejo muy grande. No lo busques más. No existe. Hay lugares mejores. Pero igual así haya lugares mejores, usted tiene que ganarse ¿qué? Su lugar. Y para ganarse su lugar en la vida o en cualquier actividad que usted haga, bien sea como emprendedor, como empleado. Usted va a tener que invertir en marketing para poderse posicionar. ¿Y qué es invertir en marketing? Invertir en promover lo que usted hace, lo que usted comercializa o lo que usted es. Eso es marketing. Tiene que hacer campañas alrededor de lo que usted ofrece o del valor que usted puede aportar para que alguien diga, eh, vale la pena comprarle el producto a este man. O vale la pena contratar a este man. Porque es que usted puede invertir en marketing para hacerse visible usted. Cuando yo era un empleado en un banco, yo veía compañeros que sabían invertir en marketing. Después de reunión de modelo comercial, iban donde la jefe y le decían jefe estoy visitando estos, estos, estos clientes. Esta es mi agenda de trabajo. Tengo proyectado este mes cumplir al 125% la meta. Así que todo va muy bien. También no se preocupe jefe que por lo menos en la sucursal de la playa todo está en orden en el banco. Le voy a pasar reportes de avances la próxima semana para que sepa que para la próxima semana, faltando una semana para cerrar el mes, ya se ha cumplido la meta. Y la siguiente semana es enfocada en dar un cumplimiento al 125. ¿Qué está haciendo el sujeto? Lamboneando, ¿no? Desde la óptica de unos, pero desde la otra está invirtiendo en marketing. Se está haciendo automarketing, autopromoción para hacerse visible, quedarse anclado en la cabeza de la jefe y que la jefe cuando tenga que elegir entre 27 gerentes de las diferentes sucursales diga, este es el elegido. Y muchas veces el mejor no es el elegido, es el que más invierte en marketing. Yo hace 11 años cuando trabajaba en el banco yo pensaba que esos eran lambones. Hoy en día digo muy buenos marqueteros y son los que más crecen en el mundo corporativo. Ahora, ¿qué inversiones yo puedo hacer en marketing para posicionarme? Y quiero que ustedes las interioricen y las apliquen bien sea para acá, para el negocio de Ganoxel, que esa es la intención. Tiene la plataforma más potente, apalancada y explosiva para construir riqueza. Pero si usted después de ver todo lo extraordinario que tenemos en las manos, en su libertad dice, eso no es para mí. Pues bueno, utilícelo en su vida, también está bien. Ahora, también hay dos tipos de marketing. Hay marketing orgánico y hay marketing forzoso o forzado. No le recomiendo invertir en marketing forzado. Voy a barrer las tres inversiones básicas que puedes hacer en marketing para poderte posicionar en lo que hagas y en tu negocio de Ganoxel. La primera y es la más recomendada para las personas que están arrancando en el negocio. Invierta en relevancia. Si usted en el mundo de hoy no es relevante, si usted en el mundo de hoy no es disruptivo, si usted no se muestra como alguien completamente diferente a la masa, usted no va a lograr ganarse un lugar, usted no va a lograr posicionarse de una manera en la que usted diga, hombre qué bendición lo que estoy haciendo, usted va a ser uno del montón. Y si bien Ganoxel es una plataforma extraordinaria, siendo uno del montón usted no va a vivir una vida extraordinaria. Aquí es más fácil hacerse rico, aquí es más fácil hacerse libre, pero no significa que usted por afiliarse va a ser rico o libre. Más fácil, porque tiene una mejor herramienta, pero también hay una frase que dice y a pesar de las herramientas que usted tenga no es el arco ni las flechas, es el indio, usted tiene que ser un buen indio y un buen indio a veces con una mala herramienta tiene más resultados que un mal indio con la mejor herramienta. Usted aquí llegó a la mejor herramienta, pero usted tiene que convertirse en un buen indio. ¿Cómo puedo yo ser relevante en Ganoxel? ¿Cómo me diferencio? Tenga un arranque explosivo. ¿Cómo tener un arranque explosivo? Le recomiendo que le pregunte a la persona que lo invitó o a su línea de auspicio, ¿cómo puedo tener un arranque explosivo? ¿Cómo puedo hacer una secuencia de acciones en mi primer mes que me lleven a un resultado extraordinario? Por ahí hay un video muy recomendado de un diamante royal de esta compañía, un best seller de Ganoxel que se llama Arranque Explosivo. Le puede preguntar a la persona que lo invitó. ¿Y por qué si usted tiene un arranque explosivo va a tomar relevancia? Simple, porque todo lo que es relevante se ve. Lo explico rápidamente. Pongamos un ejemplo. Me regalas tu nombre de nuevo. Natalia. Natalia viene hoy por primera vez a escuchar el proyecto. Natalia decide hacer Ganoxel. Te voy a decir por qué es relevante si haces un arranque explosivo. Si haces un plan de arranque explosivo y en el primer mes logras asociarte con unos seis socios directos en un paquete empresarial, estamos hablando que si es un paquete empresarial tres, por comisiones de bono en GEN5 te vas a ganar 3.600.000 en puntos binarios, por lo que ellos generen, más los que ellos traigan, digamos que sean aproximadamente unas 10 personas. Estamos hablando de 300, ¿cuántos es? 300, ¿qué? 340.000 pesos por cada compensación, por cinco. Estamos hablando alrededor de dos millones, llevan 5.600.000 pesos. Si logras comercializar algunos de los productos, también un retorno adicional, digamos otros 500.000 pesos. Entonces, si en tu primer mes tú te ganas 6 millones y medio con Ganoxel, ¿crees que se te va a notar? Eso se nota. Cuando yo empecé en el negocio, no tuve un arranque explosivo en mis primeros dos meses, por terco, pero el tercer mes ya le dije a las personas que me le dirán, venga, enséñeme, quiero hacerlo bien, no la quiero cagar tanto. Ya me aburrí de darme duro contra el muro y en ese mes sí fui explosivo y en ese mes afilié a nueve personas en paquete empresarial tres. Se me notó. Te hace relevante, ¿por qué te hace relevante? Porque el pelirrojo que nunca tenía un peso en el bolsillo y siempre tenía problemas para poner platica para las cuentas con los amigos, ya llegó a la reunión de los amigos y la botellita de aguardiente, tranquilos, yo invito. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Porque el pelirrojito que tenía unos trajes todos feos y heredados en el banco en el que trabajaba porque estaba muy endeudado y no le alcanzaba ni para comprarse un trajecito, andaba en moto, el traje era mono, porque cuando el sol pega aquí se pone mono, se compró trajecitos nuevos. Entonces los compañeros del banco, ¿eh? ¿uviste rojito? Compraste trajecitos nuevos. Al que le decían que se quedara a almorzar o que había una salida de todos los gerentes y nunca salía, ya se iba y pedía con ganas en el restaurante, no pollo, sino corte importado. ¿Eh? Se te empieza a notar el que llega a la casa y le dice a los papás, papás, este mes no vamos a mercar de manera limitada. Madre, vaya y cojan un carro a lo que se le dé la bendita gana. ¿Eh? Eso es relevancia, es hacerse notar. Y la mejor inversión en marketing que puedes hacer por ti es en relevancia. Una de ellas, arranque explosivo. Otra, calificar un rango. Usted puede llevar 10 años en Gano Excel y ser el más tuyido de Gano Excel. Puede ser usted el que afilió a un diamante royal y usted todavía rango afiliate. Y puede tomar hoy la decisión de hacer una inversión en relevancia. ¿Cómo así? Sí, decir me voy a determinar y voy a salir de este evento hoy a calificar mi rango oro. Si usted califica el rango oro, posiblemente su próximo mes va a ser muy bueno, se le va a notar y por primera vez en 10 años y en la historia de su familia, su familia va a decir, venga, el negocio sí es bueno porque es que usted también le fue muy bien. Entonces, ¿por qué duró 10 años tanto Gido? Entonces usted va a decir, no, es que la verdad yo no había entendido cosas y el negocio es maravilloso, pero la hueva soy yo. Y entonces su familia dice, no, venga, retomemos, vuélvame a contar del negocio. Y puedes tener un reinicio en el negocio haciendo una inversión en relevancia. Pero para hacer una inversión en relevancia, usted se tiene que disciplinar. Usted tiene que establecer metas. Usted tiene que ir con arrojo por lo que quiere. Otra forma de hacer inversión en relevancia, gánese un corporativo o una cumbre de equipo por primera vez. ¿Y por qué es una inversión en relevancia? Pues hombre, es una inversión en relevancia porque se va a notar, se va a notar. Ahora, les quiero poner un ejemplo ahorita para que ustedes miren. Yo ahorita le digo cuando me das el video. Y es que cuando usted se hace relevante, usted se gana hasta sus detractores. Hasta los enemigos se los gana. Yo empecé en este proyecto, mis amigos, mi familia, la gente cercana no creía en mí. Todos me dijeron que no. Todos salieron a hacer lo que hizo el amigo de William. Allá el pelirrojo se arrancó a una empresa, arrancó en un negocio y escribió una empresa de un multinivel. Un hongo sanador en un café. Imagínese eso. Para que no le contesté el teléfono. Salieron a hacerme marketing negativo. O sea, desprestigio. Pero como a los ocho meses yo califique un rango que se llama diamante ejecutivo. En seis meses había pagado más de 75 millones de pesos en deudas. Al mes siete me compré un carro y lo pagué de contado. Eso es relevante, eso se nota. La gente, el pelirrojo compró carro. El man más pelado de toda la universidad compró carro. Eso es relevancia, se nota. Entonces hasta los detractores, ¿qué estará haciendo ese man? No, entonces ese hongo sanador en el café como que sí funciona. Vamos a preguntarle. Fui tan relevante en mis primeros ocho meses que casi toda la gente que me dijo que no en esa época se afilió en Gano Excel. En el primer año, de los primeros 65 que me dijeron que no, alrededor de 57 se afiliaron en el proyecto. Dame el video para que ustedes miren lo que es relevante. Hasta el que lo odia a usted y no le gusta lo que usted hace, termina atrapado por lo que usted hace. No, pero si cambia. No, pero si cambia. No, pero si cambia. Questa la primera vez que lo he sentido a gennaio. Secondo me ha fallido a final 2000. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de un beso despacito Firme la pared desde tu laberinto Y hace que tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube! ¡Shh! ¡No, no! ¡El dobro es el pecho más fruto de la historia de la música! ¡Ah, vamos! ¡No, no! ¡Mamá muy pasión! ¡Bravo! ¡Yo para sentirlo un beso sudamericano, por el Natal! ¡Bravo! ¡Mamá muy ritmo! Sí, me lo más… ¡Dado, dadado! ¡Dado! ¡Dado, dadado! ¡Mamá muy ritmeos! ¡Ceo este cual uno no nos puede nunca pasar! ¡Mamá muy pañales! ¡Nos es para la reta! ¡Ceo trato no, no! ¡No, no! ¡Mamá muy pañales! 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 Eso es irrelevante Que hasta sus detractores Usted suene tan duro, tan fuerte Y tan masivamente Terminen hasta con rabiecita Cantando su canción Yo me hice tan relevante En este proyecto Que toda la gente que me dijo idiota Tonto, estúpido Pobrecito, que me miraron con cara de lástimo Después me decían Rojito es que vos sos un duro Siempre confiamos en ti Vea ejemplos de relevancia Esos son ejemplos de relevancia Ahí dice mi fecha de afiliación en el proyecto No se si puede mostrar en la grande Para que se alcance a leer pero si no yo les leo 16 de julio del año 2013 Esa fecha pagué mi paquete empresarial 3 Y en el mes Miren ahí De abril del año 2014 En la semana del 7 al 13 de abril del 2014 Estamos hablando de cuantos meses después Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo Abril Nueve meses más tarde Estaba recibiendo comisiones En una sola semana de trabajo De 4.800 dólares Eso es relevante o no es relevante En un año Pasé de ser el más llevado Económicamente de mi casa Al referente número uno Económicamente hablando de mi casa En un año Pasé de que hubiera en la casa De mis papás problemas de escasez A decirles Padres quedan completamente pensionados Eso es hacerse relevante Es dar de que hablar Es ganarse con arrojo su lugar ¿Qué es ser relevante? Cuando usted postea una foto Que se compró una camionetica bacana Y la gente ve A un pelado Que arrancó en un proyecto En una moto Que vendió la moto para arrancar el proyecto En una camioneta Y que no la debe Eso es relevante Ay, parce Mira, se compró una BMX4 Paquete M Relevante Un pelado De un barrio Estratodos en Medellín Muy humilde Que trabajaba muy duro Para ayudarle a su abuelita A su mamá Arranca en Gano Excel Empieza a tener resultados Y los amigos de toda la vida Lo ven en una foto Con las torres Petronas detrás Y después con el Marina Bay Sands En Singapur detrás En lugares extraordinarios ¿Qué? Si en el promedio de ingreso En un barrio de esos Para pagar un viaje de ese tipo Tendrían que ahorrarse Tres años y medio de salario Sin gastar un peso del salario ¿Eso es relevancia o no es relevancia? Le estoy dando herramientas Y técnicas para que usted Sea relevante Gane su incorporativo Vaya por un arranque explosivo Una herramienta poderosa Para la relevancia Arme su Elevator Pitch ¿Qué es lo que le vas a decir a alguien Con el que solamente tengas 15 segundos para hablar? ¿Qué dirías en 15 segundos? Que capte la atención de alguien De tal manera Que quiera saber lo que tú haces ¿Y por qué se llama Elevator Pitch? Porque viene de una conversación Que se pueda entablar En el tiempo que dura Un ascensor subiendo Con un desconocido ¿Qué le dirían? Y no les voy a hacer la tarea Pero se las dejo Tómele foto Y piense Cómo usted lograría ser Lo suficientemente diferente Y relevante En esa conversación Para que alguien Diga Yo quiero saber Lo que esa persona hace En Medellín hice el ejercicio Separaron cuatro Y dijeron cosas Todos bastante flojos No, lo que pasa Es que yo trabajo Con una empresa De multinivel Muy buena De Malasia Ya perdió al interlocutor La gente no quiere Saber de esa mierda No, es que tengo Un hongo sanador En un café buenísimo Tampoco quiere saber de eso ¿Qué vas a decir? Que sea único Disruptivo y diferente Que atrape a la persona Para que te dé la oportunidad De sentarte con él Piénsalo muy bien Y puedes tener varios Yo no uso el mismo Con todo el mundo Yo no uso el mismo Con todo el mundo Alguien le podría decir A través de formación En liderazgo Y herramientas poderosas De duplicación Te enseño a que puedas Llevar los resultados De tu empresa A 3X en facturación ¿Qué le dije De gano Excel? Pero es que yo sé Que aquí Con la formación En liderazgo Que se da Una persona puede Aplicar lo que aprende En nuestras academias De liderazgo En nuestro sistema educativo En su compañía Puede empezar a empoderar A duplicar a duplicar personas De 15 segundos No que el proyecto No que el proyecto No que el proyecto le saque No hay nada peor En los negocios Que hacerlo correcto En el momento incorrecto Puede ser correcto Invertir en publicidad En marketing digital En campañas con influencers En pauta En pauta O en sembrar con el producto Si puede ser correcto Pero en que momento En que momento Y esto también Es una recomendación Para los líderes De más resultados No es lo mismo Usted hacer algo Que la persona De su base Hacer algo Yo puedo invertir Dinero Hoy Para volverme Más posicionado Y crecer mi marca Con Gano Excel Yo me puedo encontrar Una señora Que tenga un problema De salud Y regalarle Dos tarros de cápsulas Yo puedo regalar Dos millones de pesos Al mes en producto Y no tengo ningún problema En mi momento No hay problema Pero un nuevo Puede hacer eso No Le conviene más Hacerlo por el lado De la relevancia Hoy A través de herramientas Virtuales Como el marketing digital Hay personas Que logran resultados Significativos En esta industria Pero hágalo bien No dañe el mercado No le pegue una puñalada A su negocio Tiene que hacerlo A un precio Que sea realmente Atractivo Y que haga Que el negocio Perdure en el tiempo Para las personas Que van a vivir De la venta directa Hay gente Que sencillamente Va a querer vender Yo tengo personas Como Jenny Una de las dos colaboradoras De mi casa Que Jenny Llega a la casa Le pone a mi esposa Encima La revista De dos compañías De venta directa Y hace lo mismo Con otras Cuatro o cinco señoras Que conoce Y se gana Y se gana Cuatrocientos mil Pesitos adicionales Al salario Que yo le pago Que es un millón Seiscientos Y con dos millones De pesos Vive y está feliz Con los cuatrocientos mil Pesitos adicionales Hay gente Que va por las grandes ligas Y de repente Ya decide Hacer inversiones Más grandes Para hacer un posicionamiento De su marca Pero usted debe saber En qué momento No es el momento Para el que está arrancando Al que ya Lleva más tiempo Y tiene una facturación Importante en el negocio Lo puede hacer Pero hágalo bien No mate Su negocio A futuro ¿Por qué puse La foto de este chico? Porque es otra herramienta Para usted Posicionarse en marketing Si usted lanza Una carrera artística Y usted tiene Cincuenta millones De pesos Para lanzar su carrera No es lo mismo Que si usted lanza Una carrera artística Y tiene veinte millones De dólares Para invertir En su carrera artística Con veinte millones De dólares No importa Si usted es bueno O malo Usted va a sonar En todos lados Va a sonar En todos lados Y hay un principio En la música Y es que si usted Logra que alguien En un periodo De cuarenta y ocho Horas Escuche tres veces Su canción Así no le guste Ya va a haber Un anclaje en el cerebro ¿A quién le ha pasado Que una canción Dice a mí no me gusta De generar ni una canción Pero es que se me pegó ¿A quién le pasa Hoy en día Con canciones de Karol G? Pero es que garantizan Que usted la escuche Tres veces En menos de cuarenta y ocho horas Entonces Obvio Si usted Es un jeque árabe Que tiene para invertir Veinte millones de dólares En publicidad En marketing Y demás Y demás Usted Se va a posicionar Sí o sí Así no sea tan bueno Vuelvo y le digo A mí me tocaba Por el lado De la relevancia Yo no tenía un peso Para invertir Cuando arrancaban Ganos Excel Cuando yo arranqué En este negocio Yo tenía problemas Yo tenía deudas Yo tenía cosas Para resolver Ahora en su momento Hombre Este man es diamante premier Ese otro man es diamante premier No sea tacaño Invierta dinero Yo en el momento En el que estoy Invierto dinero En mi proyecto Mañana El lunes Salgo para Perdón El martes Salgo para Cartagena Con 15 líderes De mi equipo Reconociendo a personas Que han hecho las cosas Muy bien A lo largo del año Y se les paga todo En un hotel Todo incluido Pero es una manera De mostrarles La abundancia Que también el proyecto Me ha dado a mí De replicarlo En mi momento Lo puedo hacer No se lo recomiendo A un oro Ni a un platino Todavía Identificar lo correcto En el momento correcto No haga lo correcto En el momento incorrecto Porque puede ser Devastador ¿Vamos bien? Frente a la inversión En dinero Si la única inversión Que usted quiere hacer En marketing Es en dinero Para tener resultados Quiero decirle Que el universo Siempre pone las cosas En su lugar No basta Es complementaria Pero no basta ¿Y por qué no basta? Porque usted tiene que ser Y tiene que estar preparado Para las cosas Y por eso puse Esos dos ejemplos Usted compra Un reloj Rolex Chiviado Y el día de la compra Se ve igual al original Y le puede meter monos A más de uno Pero al cabo De diez años El chiviado Es una porquería Y se nota Que es chiviado El universo pone Las cosas en su lugar Si usted logra Posicionarse muy rápido Y usted no le apunta Al proceso Le puede pasar Lo que le pasa A muchos actores A muchos cantantes A muchas celebridades Deportistas Y es que logran La fama Con tanta velocidad Y sin vivir Un proceso Saltándose Cosas esenciales Del camino Del camino Hacia el éxito Que los abruma No tenían Ni la inteligencia emocional Ni el carácter Ni todas las características Que se requerían Para sostener su éxito Y terminan Con las vidas Atrofiadas Y esto se lo digo A todo aquel Que piensa Que el dinero Podría resolver Todos sus problemas Lo que puede resolver Todos sus problemas Es una transformación Integral Y en este proyecto Usted puede tener Una transformación Integral Elvis lo tenía todo La fama Las chicas Todo lo que quisiera Supuestamente un hombre Y si usted se ve La película Que salió hace poco Sobre la vida de Elvis Es lamentable Puedes tener Todo lo que supuestamente sueñas Y ser la persona Más infeliz de la tierra Y darte cuenta Que eso no era Lo que querías Hay que buscar Realmente la transformación Y ahí es donde viene La inversión Más importante De todas Que es la inversión Del tiempo Invierte tiempo Realmente En aquello Que quieres lograr En tu vida En aquello Que quieres alcanzar En aquello En lo que vas Con arrojo Por tus sueños Y es apostarle A esa transformación Que ya le cité Es apostarle A usted convertirse En una mejor persona En una mejor versión De usted mismo Es trabajar Con consistencia Esta es la única inversión Que es sostenible Para siempre Yo he conocido Gente que en su afán De tener resultados En este negocio Han hecho malas prácticas Y cosas inadecuadas Cosas que no están bien El universo Siempre los tira Al piso Pone las cosas En su lugar Pero la gente Que realmente Va con arrojo Por sus metas Que le apuesta A ese proceso Así tome un tiempo Que así usted Sea el más lentico De todos Que se demore Diez años Fue lo que yo entendí Cuando me afilé En este negocio Para mí Si me demoraba Diez años Para ser diamante Era una maravillosa Oportunidad Si yo en diez años Tenía un rango Diamante sólido Era increíble No lo iba a lograr En el mundo corporativo Ni en cuarenta años Y por eso fue que no me rajé Cuando sesenta y cinco Me dijeron que no de entrada Porque es que yo vine acá Con la mentalidad De vivir el proceso Yo cuando vine acá Yo dije Lo voy a hacer diez años Pase lo que pase Entonces cuando usted Lo va a hacer diez años Y apenas lleva dos meses Así sesenta y cinco Le digan que no Usted no lleva nada Usted no lleva ni el uno por ciento Del tiempo Que dijo que le iba a dedicar Al proyecto Entonces No se perturba Hay que apostarle A ganarse el respeto Con hechos Hay que apostarle A tener un enfoque En ser No en parecer Y se lo digo Porque el enfoque En parecer Ha dañado A muchas personas Que iban muy bien En este proyecto Pero no es que han logrado Resultados extraordinarios Y se autosabotean Por querer mostrar Lo que no pueden mostrar Entonces Se empieza usted A ganar diez millones De pesos mensual Y piensa que ganando De diez millones De pesos mensual Se puede comprar un BMW Te está yendo bien Estás ganando platica Pero no te lo puedes comprar ¿Cuánto valen Los impuestos del carro? ¿Cuánto valen Los mantenimientos? ¿Cuánto vale Echarle gasolina? Hace poco en el gimnasio Me hablaban de un personaje Que ganándose alrededor De cuarenta millones De pesos Se compró una camioneta Que vale mil millones Y yo Que burro por favor Que burro Burrísimo 3.5 Es el impuesto De un carro De ese monto Solamente sostenerlo Pagar el impuesto Son tres millones De pesos mensuales El seguro De un carro De esos Yo acabo de comprar Una camioneta Vale la tercera parte De eso Y el seguro Me salió por Once millones En una camioneta De ese monto Sería alrededor De otros 35 Ya seguro Más impuesto Seis millones De su ingreso mensual Destinados Para tener un carro Tiene que mirar El valor Que pierde en el tiempo La depreciación ¿Cuánto está perdiendo? Ya por el orden De 10 Y con las tasas De intereses Como están El 1.2% En un crédito De vehículo De un carro De ese monto Son 12 millones Mensuales Y no abonan Un solo peso A capital Está destinando El 50% De su ingreso mensual Para tener un carro Y ser fantoche Con la gente afuera Hombre vas bien Ya tienes un salario De 40 millones En el mundo tradicional ¿Por qué te autosaboteas De esa manera? Y aplica lo mismo Para platino Y diamantes Que ganan 30 Y 40 pesos Hay que ser responsables Financieramente Porque la irresponsabilidad Financiera Ha llevado a que mucha gente Se autosaboteen Este proyecto La inversión En el tiempo Es la que dura más Pero vale la pena Ahora Si usted Le apuesta A ser relevante También a vivir Un proceso Y en el momento En el que es Invertirle a su negocio Como buen empresario Que es Es inevitable Que esas inversiones En marketing Lo lleven a usted A ser top 10 De esta empresa Eso es inversión En tiempo Novak Djokovic Tenista de odios Y amores Pero toda su vida Jugando con el estadio En contra Siempre Jugaba contra Federer Contra Nadal Y lo silbaban Le caía mal A la gente Que por su personalidad Que por lo que sea No se la daban Y el man sí Con su rabia Quebraba la raqueta Lo que fuera Pero una disciplina Un carácter Estuvo dispuesto A no jugar Muchos de los torneos Más importantes Más importantes del tenis Por no renunciar A sus principios No se quiso vacunar Contra el COVID Y no lo dejaron Jugar muchos torneos Y a pesar de eso Logró en títulos Consolidarse Como el número uno De la historia Por números Es el número uno De la historia Máximo ganador De Grand Slams Oro Olímpico Máximo ganador De torneos Masters Mills Más semanas Como número uno A lo largo De su carrera A mí me gusta Mucho ver tenis Yo decía Ah que pereza Jokovic Yo siempre le iba A Roger Federer O a Rafael Nadal Pero lo que ha hecho Este mano Nos ya dice Parce Hasta el que no lo quiere Se la tiene que dar Porque es tan gallo Fue tan relevante Le apostó tanto Al proceso de tiempo Lo mismo este otro señor Que está ahí Desde muy pelado Desde adolescente Disciplinado Enfocado Con la misma esposa Con principios En una industria De las más difíciles De todas Y en uno de los géneros Más difíciles Que uno diría Pero para los gustos Los colores Pero con la misma esposa Hasta feita toda la vida Pero un man firme A sus principios Y hoy en día Incluso dando Aprovechando Su relevancia Para hablarle Un poquito de Dios A la gente Poderoso Que es apostarle Al proceso Quise poner el ejemplo De Juan Ricardo ¿Vos si le botas corriente A ese chinche Que no tiene resultados Ni bota a punto Y yo Déjeme Porque es que yo veía Su proceso Yo vi un culicagao Que se hizo más de mil Presentaciones en frío En los centros comerciales De la ciudad de Medellín Yo llegaba al centro comercial Santa Fe A almorzar con mi esposa Y estaba dando un plan Yo iba al centro comercial Unicentro Y estaba dando un plan Iba al mall de la visitación Y estaba dando un plan Se dio duro Contra el muro Que por fin Iba a afiliar a alguien Después de lograr ser La persona más poco efectiva De la historia Ganó Excel Y se le iba a afiliar a alguien En la caja Y llegaba Y se encontraba un primo Y le robaba al afiliadito Año 2017 Enero del 2017 Juan Ricardo llevaba Tres años Y medio en el proyecto Y en la primera semana De enero del 2017 Como rango oro golfi Cobró 100 puntos Y siempre le aposté Porque yo veía la disciplina Y la disciplina Siempre vence al talento Cuando el talento No es disciplinado Vea su disciplina Con sus redes Con su canal de YouTube 45 mil suscriptores Es la persona Con más suscriptores En toda esta compañía Y en la industria De los que más suscriptores Tienen un canal En el que se habla De network marketing Y eso se logra con qué Con proceso Con tiempo El libro ¿Por qué hablo de eso? Porque yo siempre dije Quiero escribir un libro Pero soy una persona Que le gusta la coherencia Y dije No voy a escribir un libro Hasta que lleve 10 años Ejerciendo liderazgo Y que realmente Pueda ser coherente Tenía que apostarle Al proceso del tiempo Si hubiera sacado un libro Cuando llevaba un año ¿Qué coherencia había Para hablar? ¿Qué mensaje había Para contar? Chicos Esta es la visión De la empresa Es una visión De corto De largo plazo Así que Abracen su proceso Con amor Vívanlo Porque yo estoy seguro Que el mercado Que podemos construir En América No hemos llegado Ni al 1% Pero necesitamos Más personas Con arrojo Que vayan realmente A ganarse su lugar A hacer lo que hay que hacer Para poder tener Resultados extraordinarios Y estar más cerca A bendecir la vida De millones de personas En América Los quiero muchísimo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!